Género Latino Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma Y quisiera que tú me soñaras como sueñan los niños en calma Y quisiera que tú me soñaras como sueñan los niños en calma Con cariño para todos los enamorados Que dichosa y feliz me sintiera con tus dulces caricias de diosa Que dichosa y feliz me sintiera con tus dulces caricias de diosa Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfumes de rosa Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfumes de rosa Para todos los ecuatorianos que se encuentran fuera de este país Esta es nuestra música Eres mi pa' que Dios te ha mandado Es creída de mucho cariño Es por eso que yo te he amado Con el alma profunda de un niño Con el alma profunda de un niño Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfumes de rosa Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfumes de rosa Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfumes de rosa Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfumes de rosa